No sé cómo empezar este video Cuatro meses Casi medio año Oigan, si escuchan algo raro Raro Oigan, si escuchan algo raro Es mi silla, que re china Bueno, les cuento por qué quise hacer este video Porque hoy estoy muy feliz, muy emocionada y muy contenta Porque cumplo dos años con mi novio Che Era, 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 era Yo sé, estoy emocionada de que por fin me voy a arreglar Les digo, cuatro meses sin arreglarme Y pues, voy a salir por primera vez Y ando de aniversario, así que Esto amerita una buena arregladita Aunque voy a terminar súper natural como siempre Pero tengo ganas al menos de echarme base Bueno, me voy a empezar a arreglar porque ahorita ya es medio tarde Son las nueve y media Me desperté temprano porque fui a picar fruta Y mi novio quedó de venir por mi como a las diez y media en una hora Y todavía falta ver que me voy a poner, peinarme y maquillarme Yo aquí platicando como si nada, pero bueno Ya me puse primer y me puse crema en la cara Así que voy a empezar con mis cejas Esto no es un tutorial y nada, solamente Vamos a platicar y van a ir viendo que me voy a poner Pero ahora les voy a explicar que es lo que me voy a poner No sé si pueden ver, no sé si se ve en la cámara Que... Ahorita me fui a lavar la cara Y como estoy toda apurada y así De mensa, me di un fregazo Aquí y traigo hinchado Ahorita ya se me pasó Lo bueno Pero sí, traía bien rojo y bien hinchado Y luego mi piel no es como que Ah, te pegaste y te das rojo y ya No, o sea, se me hincha y se me hace así como si me hubiera picado un animal No sé, pero creo que ya se me pasó Porque qué pena Y justo hoy, justo ahorita Oigan, ahí me disculpan porque tengo el espejo en la cara Porque soy meope, meope, meope Necesito tenerlos para poder maquillarme Cosas de meopes al maquillarse Necesito tener también las brochas aquí Y no encuentro ninguna No está la que quiero Si tú quieres ser mi el avión Amigos, hay que ser Te vas a ver, chiquillos Voy a ponerme la base No me quiero poner mucha Porque no les he contado Qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, queremos hacer un picnic Desde hace mucho tenemos ganas Él y yo de hacer un picnic Bien organizado Con cosas bonitas Frutita y todo eso Por eso les decía que al mañana me desperté temprano A picar fruta Y ahorita ya es bien tarde Y pues sí, entonces vamos a hacer un picnic Vamos a estar al aire libre Y por eso no me quiero poner como tanta base Porque si de por sí mi cara es súper mega grasa Este, pues con la base y todo el maquillaje y eso Pues me brilla mucho más Y no quiero Aparte de que hoy hace un calor tremendo Y pues contorno también estoy poniendo poquito Porque quiero verme bonita Pero no quiero traer acá de que las plazotas de maquillaje Porque pues hoy no se ameritan Solamente no me quiero ver como un zombie Pero tampoco me quiero ver tan maquillada Les decía que es mi primer salida después de cuatro meses Y sí he salido obviamente como que al trabajo y así Pero por ejemplo, fui al trabajo una semana Y luego la siguiente semana nos volvieron a mandar a nuestras casas Porque aquí en mi ciudad la situación se puso muy muy fea Como que estaba bajando todo y la gente se confió Y así súper rápido se disparó el número de contagios aquí en mi ciudad Entonces la situación aquí, aquí No sé cómo está en su ciudad Pero aquí está muy feo, muy feo Entonces, pues otra vez en mi trabajo nos mandaron a la casa y así Y aparte en el trabajo pues no es como que me voy a ir maquilladísima Entonces, por eso estoy emocionada de volver a ponerme base Porque hace bastante que no me maquillaba tanto Les digo, ni se me va a notar, yo sé que ni siquiera se me va a notar que estoy maquillada como siempre Pero, al menos me puse base Bueno, ahora voy a seguir con los ojos No sé qué me voy a hacer porque no sé qué me voy a poner Ya me mando mensaje a mi novio que ya viene para acá Todavía no estoy lista y me falta mucho Bueno, ni modo, me tengo que apurar así que yo creo que ya no voy a hablar tanto Y me voy a empezar a postular ya Él hace como 20 minutos de su casa a mi casa Pero igual no voy a estar lista, solamente que no quiero hacerlo esperar Y aparte me da pena ¡Oh! Aparte me da pena que me vaya a ver grabar y así, así que me voy a apurar Ya no sé qué es lo que me voy a hacer Yo creo que me voy a poner, pues, me voy a ir a lo súper simple Me quería poner delineador y toda la cosa Pero creo que ya no me va a alcanzar el tiempo Y aparte, tal vez se me corra y eso Porque pues hace mucho calor, se los juro, hace muchísimo calor Me estoy poniendo un color de transición Nada, me estoy poniendo un cafecito Y después de este me voy a poner otro cafecito Más oscuro Oigan, no sé si se ve en la cámara lo que me estoy poniendo Pero les juro que me estoy poniendo sombra Apuesto que ni siquiera se ve Lo que pasa es que para que se ve en la cámara Necesito ponerme mucho para que se alcance a ver Pero les digo que no me quiero maquillar tanto y tanto Y no sé qué me voy a poner Estoy pensando en algo súper básico Un pantalón de mezclilla Una blusita negra Y unos tenis blancos Para no errarles Porque les cuento un secreto Yo no soy muy buena Combinado outfits Entonces me voy a ir Ok, fue lo mejor que pude hacer No me veo como zombie creo Y... Pero también para no tratarme tanto Oigan y ahorita pensando Eso significa que llevo cuatro meses sin bailar Ustedes pueden creer Cuatro meses sin bailar Me acuerdo que la última presentación que tuvimos fue... Justo un día antes que avisaran que todos los negocios y presentaciones se cancelaban y todo esto aquí en mi ciudad Entonces sí, ya llevo mucho tiempo sin bailar Y... Cuéntenme en los comentarios qué planes les haré No sé, viajes No sé, cuéntenme Yo sé tener varios viajes Tenía uno a Chiapas Yo siempre había querido ir a Chiapas Y pues todavía no se me hizo Espero que se me haga Y también yo creo que lo que más me pegó Es que cada año con mi grupo de danza viajamos ya sea a festivales o a concursos y así Y pues este año no pudimos ir a ningún lado Y... Yo siento que viajar con tus amigos Es... Ya me estoy desviando del tema Pero lo voy a contar Yo siento que viajar con tus amigos es de lo más padre O sea, a mí no me había tocado viajar así con amigos nunca Hasta que entré a mi ballet O sea, es súper padre llegar con tus maletas Todas las horas de camino No sé, está muy chido También díganme en los comentarios si han viajado con tus amigos Y qué tal les pareció esa experiencia Yo ya no sé cuántos viajes llevamos juntos, la verdad Pero son mis viajes favoritos, de verdad Y les voy a decir una cosa Justamente en uno de esos viajes de danza Me enamoré de mi novio en Chihuahua O sea, fuimos a ese viaje Cada quien en su rollo y regresamos enamorados No sé qué pasó No les voy a spoilear nada Pero yo a él lo conocí desde hace bastante tiempo atrás Y bailábamos juntos muchísimas cosas Si quieren que les contemos la historia Déjenme abajo en los comentarios O mándenme un mensaje a mí Porque neta es una historia inusual Pero es una historia muy bonita Y pues ya tenemos dos años Entonces hemos pasado tantas cosas Pero sí, me encanta mucho recordar ese viaje Pues obviamente fue de mis favoritos Pero sí, fueron momentos súper bonitos Ahora voy a pasar a mi parte favorita Que es el rubor Últimamente me está gustando mucho Ponerme bastante, bastante rubor Me pongo también en la nariz Para parecer besada por el sol No sé, pero Últimamente me gusta mucho Cómo se debe ponerme en la nariz Así que me pongo Me pongo mucho, 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 mucho A lo mejor ahí ni siquiera sabía que me estoy poniendo Pero sí me estoy poniendo bastantito Chale A mí no vio ¿No se ve? ¿Sí se ve? Hola amor Oye, te estoy llamo por allá Ah, ok Eh, pues Me estoy arreglando apenas Espero estar listo Jeje Ahí vamos por estar minutos un poco Bueno, entonces ahorita ¿En cuánto llegas? Unos veinte minutos Ah bueno, ok Te llamo, bye Bye, ya está Bye Bueno, nos despreocupamos Porque apenas viene para acá Ya sabía Yo ya lo conozco Pero Igual Me falta, me falta opinarme Y no lo quiero todo esperar Oilo Y me voy a poner más Oigan, qué calor neta En sus ciudades ya hace muchísimo calor Aquí yo no sé en cuántos grados estamos Pero hace mucho calor Y ya me voy a callar Y, y, y me voy a apurar ¿Por qué? Porque siento que sí se me está haciendo tarde Y tampoco quiero que iniciemos el picnic súper tarde Me voy a poner Fijador de maquillaje Uff Bastante Porque qué calor Ahora me voy a poner iluminador Les digo que pienso ponerme una blusita negra Pero Siento que como hace mucho calor Dicen que cuando Andas de negro te da más calor Entonces No sé, no sé, no sé Y tampoco sé cómo peinarme No sé si hacerme un chongo relambido Pero nos vamos a tomar fotos Y No me gusta cómo me veo Así peinada en fotos Así que yo creo que van a tener que hacer chinitos Pero sí me tardo un poquito más Chale Me voy a rellenar mis cejas Y luego me voy a poner este Que es como un gel De hecho es gel literalmente del cabello Porque no sé si conozcan a Paulina del Campo Yo creo que la deben de conocer ¿Quién no la conoce? Hermosa, bella, chula Este Ella en uno de sus videos Vi que Recomendaba como usar gel de cabello Para las cejas Y yo tengo las cejas No tan rebeldes Pero sí están un poquito extrañas Entonces dije Pues voy a probarlo Y era mucho rollo Como que agarrar el bote de la gel Y ponérmelo Y así Entonces era raro Entonces yo tenía este Que era para También era un gel transparente Pero esa cosa no se llamaba nada Tenía un gel transparente Pero esa cosa no se llamaba nada Entonces ya no tenía Igual tenía un poquito Le saqué lo que quedaba Y luego le eché Con una jeringa Gel de cabello Entonces esta es gel de cabello Y así es como Una manera más Fácil de aplicar El resultado Me fascina Me fascina Me fascina Y no se te mueven De verdad Se te ve bien padre Ustedes también hacen caras raras Cuando se ponen rímel Bueno pues no sé si es tanta diferencia Pero sí me veo un poquito más arreglada De como empecé el video Ya es súper tarde Ya no falta mi novio Tocar la puerta Así que voy a apurarme Me voy a peinar No voy a grabar esto Porque quien quiere ver a la linda López Haciéndose chinito Pero cuando ya esté peinada Regreso para decirles Que es lo que voy a poner Bueno pues al final Opté por ponerme esto Que ya más o menos les había dicho Espero no morirme de calor Me puse esta blusa Que es como un crop top Negra Básica 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 Y lo acompañé con un collarcito Para quedarme un poquito más arreglada Y unos jeans azules súper básicos también Y unos jeans blancos Ando bien simple Yo lo sé Pero ando bien incómodo Así que esto es lo importante creo A veces me puse una pulserita Esta me la regaló mi novio En nuestra primera cita Entonces tenía que ponérmela hoy Sí o sí Y pues ya me voy Estoy emocionada Y bueno no se olviden de darle like De suscribirse Y de compartir este video Con todos tus amigos Si quieres más videos como este Déjamelo abajo en los comentarios Y bueno gracias por ver este video hasta el final Bye Chau